Hola, soy Marín Mitidieri, los queremos invitar a una jornada que vamos a realizar el 24 de agosto por la mañana hasta las 4 de la tarde, de 9 a 4 de la tarde, donde vamos a estar hablando de varios avances que tenemos en la experimental para el manejo racional de cultivos de frutas y hortalizas, prácticas como biosovalización, el uso de trampas de feromona, el monitoreo, alternativas a los fungicidas y a los insecticidas, y todo esto en el marco de refrescar los conceptos de inocuidad, de cuáles son las normativas necesarias para la producción saludable de alimentos. Esta jornada está a cargo de profesionales del INTE y del SENASA y está dedicada más que todo a estudiantes, a profesionales, pero también a productores y a público en general. Así que los esperamos, pueden ver más detalles en el Facebook y en la web del experimental.